Bif, 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 bif. Coches de juguete dibujo para niños. Bip, bip. Oh, bravo, mi auto se ha roto. Por el camino. Tienes que llamar al camión de remolque. Camión de remolque Un camión de remolque es un vehículo especial Que puede tomar otros vehículos desde la carretera hasta el taller Un camión de remolque tiene una plataforma para el transporte de vehículos Y una grúa para cargar y descargar Así que ayudas a otros coches No solo eso, es muy importante para las ciudades A veces los conductores estacionan sus automóviles erróneamente Y otros coches no pueden pasar El camión de remolque Coge estos coches y los saca de en medio Y hay que pagar para recuperarlos Parece que la mujer del conductor del camión de remolque va a tener un bebé hoy ¡Oh no! Lo echará de menos ¿Qué puede hacer? La única manera de esquivar el atasco de tráfico Necesitamos eliminar el problema ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacemos, Prabhu? Una vía de ventilación vieja de la ciudad. Una vieja línea de metro. Una antigua ciudad de aguas residuales. Un viejo paisaje subterráneo. ¡Oh! ¡Un viejo paisaje subterráneo! ¡Oh! ¡Ah! 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 Tres plataformas son geniales para cambiar las bombillas en las farolas. Cuando trabajas en una grúa, debes usar un casco y cinturón de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Mira qué grande! ¡Nuestra grúa no podrá llegar! Para trabajar tan alto, las personas necesitan grúas con brazos telescópicos. ¿Telescópico? ¿Es eso como mi caña de pescar? ¡Exactamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si te ataques! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¿Esta grúa podrá alcanzar al gatito? ¡Por supuesto! ¡Las urbas más grandes pueden levantar carga más de 100 metros de altura! ¡Suscríbete al canal! Estoy moviendo mi carga a lo alto del rascacielos ¡Qué maravillosa grúa, Prabhu! Hemos disfrutado jugando contigo, Eli Me gustan los vehículos, aunque soy una niña ¡Ey, niños y niñas! Es mejor jugar juntos que sentarse frente a las pantallas Incluso puedes inventar historias y representarlas usando tus juguetes Coches de juguete, dibujos para niños ¿Qué historia me contarás hoy? Una historia sobre el camión de bomberos El camión de bomberos tiene ruedas grandes Para que pueda pasar en lugares donde otros coches se atascarían El camión de bomberos tiene una manguera para apagar los incendios El camión de bomberos tiene una escalera muy larga Para salvar a todo el mundo de los incendios El camión de bomberos tiene un faro giratorio y una sirena Para avisar a todos que tengan prisa para llegar a un incendio ¿Así que otros coches deben dejar pasar? Por supuesto, porque si hay un incendio El camión de bomberos tiene que llegar ahí lo más rápido posible En caso de incendio, llamar al 112 Y nos van a descubrir ¿Y si el camión de bomberos no llega a tiempo? Esto nunca debe suceder porque los incendios son muy peligrosos. ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustan los coches de bomberos. Los bomberos quieren muchísimo su camión, lo limpian, lo mantienen en buen estado y probablemente lo usan para ir por el país durante los fines de semana. ¿Os gusta jugar con vuestros coches de juguete? Podéis construir una ciudad entera para ellos con bloques de construcción. ¡Basta de ver dibujos animados! ¡Adiós amigos!